Buenas tardes, vamos a hacer un ejemplo de desarrollo de una pequeña aplicación web haciendo uso de .NET Framework 4.5 con C Sharp persistiendo la información en una base de datos SQL Server 2012 con acceso a datos mediante LinkU Para la parte visual trabajaremos con HTML, Java Script, JQuery y haremos uso también del framework Bootstrap 3.0 La interconexión entre el front y backend se realizará mediante JSON para agilizar la comunicación entre cliente y servidor y permitir que las llamadas a servidor sean asíncronas Toda la solución será implementada haciendo uso del IDE de Visual Studio 2013 creándose un modelo de tres capas una de acceso a datos mediante LinkU tu SQL, otra de negocio o infraestructuras y otra de presentación visual Bien, pues lo primero que vamos a hacer es descargarnos el IDE de Visual Studio 2013 para ello, bueno, hacemos la búsqueda directamente Visual Studio 2013 nos descargaremos la versión Express que para el ejemplo que vamos a hacer vamos, no nos hace falta tener una licencia por el momento Bien, como veis hay distintas opciones del Visual Studio Express no son las que vamos a utilizar de versión web Seleccionaríamos el idioma inglés Bien, pues vamos a descargarnos el idioma inglés principalmente porque las actualizaciones van a salir antes para la versión en inglés así como también vamos a encontrar más documentación, ayuda, vamos, soporte en inglés Entonces de ahí la decisión de descargarnos el Visual Studio Express en inglés Le damos la primera opción es decir, no necesitamos descargarnos la ISO del DVD porque directamente, vamos, recomiendo instalar directamente la versión online porque así nos aseguramos de que siempre vamos a instalarnos la última versión disponible Bien, nos va a pedir que iniciemos sesión con una cuenta de Passport de Microsoft Bien Vale, nos está diciendo que podemos descargarnos la versión Ultimate Vale, de prueba durante un... creo recordar que son 30 días pero bueno, igualmente con la versión web nos vale y nos sobra ahora mismo Bien, pues por aquí tenemos ya el ejecutable Vamos a ver El proceso de instalación es bastante simple vamos que, como se suele decir pulsando el botón siguiente, siguiente, siguiente la ubicación donde lo vamos a guardar aceptamos los términos de uso Bien, una vez que tenemos ya instalado el Visual Studio Express 2013 y el SQL Server 2012 vamos a proceder a abrir el Visual Studio Bien, como veis, aquí tenemos el acceso directo pulsamos sobre él nos empezará a cargar y en la pantalla principal nos dará la bienvenida junto con las últimas noticias y demás del... sobre todo del Visual Studio, del Framework.net 4.4.5, APIs, etc. Vale, entonces, bueno pulsamos sobre el nuevo proyecto y ahora nos salen una serie de soluciones que podemos crear Nosotros vamos a empezar desde cero con lo cual nos vamos a ir a Other Project Types Visual Studio Solutions Bien, aquí nos aseguraremos de que tenemos seleccionado el Framework 4.5 una solución en blanco vale, y sobre esa solución iremos añadiendo las distintas capas de nuestro proyecto Bien, pues comenzamos dándole nombre a la solución vamos a llamarla, por ejemplo, proyecto prueba y lo vamos a guardar aquí mismo Ok Bien Pues ya tenemos creada nuestra solución como veis está vacía y ahora vamos a empezar a añadirle los proyectos Pulsamos sobre la solución botón derecho añadir nuevo proyecto vamos a empezar creando lo que sería la capa de de infraestructura vale, entonces proyecto C Sharp Class Library y dentro de nuestra solución vamos a darle nombre por seguir una metodología de trabajo pondremos el el mismo nombre de la solución acabado con la extensión infraestructura Bien y ok Bien pues aquí tenemos el proyecto nos añade una clase de referencia vale la cual bueno eliminaremos una vez conseguido contactar con el modelo de datos por ahora la dejaremos ahí para sobre todo ver el name espace que sería este para replicarlo en el resto de clases bien vamos a añadir otro otro proyecto volvemos a hacer lo mismo sobre la solución botón derecho añadir nuevo proyecto en este caso va a ser de tipo web y ahora dentro de de web esp.net web application pues lo mismo pondremos como nombre prueba.web ok vamos a decir que de tipo vacío completamente y ok bien pues ya tendríamos nuestros dos proyectos añadidos a una única solución cada proyecto actuaría como una capa es decir la capa de presentación que sería la web la capa de infraestructura o lógica de negocio que sería esta infraestructura vale y nos faltaría la capa de acceso a datos para ello bueno ya nos creamos la carpeta dentro del proyecto de infraestructura y sobre esa carpeta vamos a añadir un nuevo elemento ese nuevo elemento va a ser un ad.net entity data model vale porque nos basaremos en el entity framework entonces seleccionamos este elemento y le vamos a poner el mismo nombre que la solución proyecto prueba y lo añadimos a continuación nos está preguntando si queremos basar ese acceso a datos ese modelo de objetos ya sobre una base de datos existente o crear DD0 diremos crear DD0 vale y aquí tendríamos el diseñador de nuestro modelo de objetos vale bien el proyecto que vamos a desarrollar a modo de ejemplo va a consistir en una aplicación web que permita gestionar entrevistas de personal para ello necesitaremos un modelo en el que podamos persistir la información del entrevistado la fecha hora y su DNI y la información posterior de si finalmente asistió esta persona a la entrevista y que valoración le daríamos vale entonces basándonos digamos en este proyecto de ejemplo pues vamos a crear nuestro modelo de objetos lo primero que vamos a hacer es acceder a a la pestaña de servidor vemos que aquí ahora mismo no aparece entonces vamos a view server explorer bien y aquí tenemos pues bueno las conexiones que ya tenemos de otros proyectos que hayamos desarrollado los servidores a los que tenemos acceso desde nuestro equipo sharepoint azure etc bien como vamos a empezar el modelo desde cero pues vamos a crear una nueva conexión entonces lo primero que vamos a hacer es desde el toolbox empezar a añadir entidades bien esas entidades después se van a transformar en tablas en base de datos entonces este sería un objeto este objeto por ejemplo va a ser entrevista vale que después se creará una tabla también llamada entrevista vale entonces que propiedades o columnas va a tener esta tabla o este objeto bien pues va a tener una primary case que va a ser id entrevista que será de tipo entero de 32 bits bien además vemos que ya está como primary case vamos a seguir añadiendo propiedades elementos bien entonces por ejemplo hemos dicho también la fecha la fecha vamos a decirle que es de tipo data time aquí porque nos va a interesar tanto la fecha como la hora seguimos añadiendo el resto de elementos por ejemplo nombre apellidos el dni vamos a crear también una bandera que informe si asiste o no asiste y otro de valoración bien ahora vamos a ir asignándole los tipos a cada uno de estos elementos fecha ya lo habíamos asignado nombre que lo vamos a poner de tipo string pero vamos a limitarlo vamos a ver aquí vamos a limitarlo a 50 por ejemplo los apellidos también vamos a poner 100 el dni lo vamos a poner a 9 asiste lo vamos a cambiar a un small int que sería un in 16 valoración también va a ser de tipo in 16 bien pues ya tendríamos nuestro objeto entrevista que tiene esta serie de propiedades y que después se va a transformar en base de datos como una tabla con la misma estructura bien vamos a guardar si pulsamos sobre el fondo botón derecho generate database from model lo que vamos a hacer con esta opción es que nos va a crear la escribe creación de este modelo de objetos como tablas en base de datos entonces pulsamos le decimos que nueva conexión el nombre del servidor pues localhost porque el servidor de base de datos está en nuestro propio equipo el tipo de autenticación va a ser de tipo windows y el nombre de la base de datos pues lo vamos a llamar bd entrevistas por ejemplo y ok dice que no existe que si queremos crearla pues si perfecto siguiente y ahora veréis bueno por lo que os comentaba se acaba de generar de forma automática los scripts que van a hacer por una parte crearnos la tabla que como veis se corresponde precisamente con el objeto que hemos creado en el diseñador a continuación le asigna la primera ikey y bueno aquí acaba el script porque realmente no tiene información no hay más tabla ni nada más vale entonces le decimos que finish nos lo carga directamente aquí para que lo podamos ejecutar y lanzar sobre base de datos con lo cual pulsamos ahora aquí ejecutar este es el nombre de mi servidor conecto y perfecto nos está informando de que ha sido lanzado correctamente entonces bueno esta pestaña ya la podemos cerrar nos quedamos de nuevo con esta vista del diseñador en la que vemos que bueno sigue apareciendo nuestro objeto que hemos creado previamente vale y ahora es importante si os fijáis en la parte derecha de la pantalla veis que ahí aparecen tres pestañas que son las que vienen por defecto en Visual Studio sin no se configurar de otra forma la primera pestaña es el explorador de la solución donde veis los distintos proyectos como veíamos al principio la siguiente pestaña es la de Team Explorer es lo que nos permite conectarnos a un repositorio de código fuente como puede ser Team Foundation Server o Git o Subversion o similar vale de esta forma pues vamos a poder trabajar en equipo y otra pestaña que es el modelo el modelo precisamente lo que estamos empezando a crear aquí pues tenemos aquí su representación tanto a nivel de objetos como a nivel de bases de datos por una parte pues bueno aquí directamente en Entity Types nos va a aparecer precisamente el que acabamos de crear con toda su estructura de propiedades vale con los distintos tipos y demás y pulsando sobre el botón derecho podemos verlo en el diagrama diagrama sería este el diseñador vale cuando tenemos proyectos con muchos objetos pues es importante este este dato porque se nos puede complicar en encontrar nuestro nuestro objeto en el diagrama bien pues una vez que lo tenemos creado repito lo tenemos creado tanto a nivel de objeto como a nivel de base de datos de hecho si nos vamos aquí tengo abierto el SQL Server ahora mismo aquí no me aparece esta base de datos de de entrevista voy a actualizar y si veis aquí está se acaba de crear desde el Visual Studio y entre las tablas está esta entrevista como veis le he añadido al final set vale esto es bueno un añadido que se le hace desde Visual Studio para diferenciar lo que es el objeto de lo que es la tabla en si de base de datos y si hacemos un simple select y usbd entrevistas para cambiar a esta base de datos vale pues veis que efectivamente pues una tabla con cada uno de esos campos y si vemos el tipo de cada una de esas columnas pues veréis que efectivamente se corresponde con con los tipos de datos que le hemos asignado desde Visual Studio bien volvemos entonces a Visual Studio ya tenemos por aquí nuestro objeto cerramos esta pestaña y ahora nos ponemos aquí a crear nuestro proyecto web que va a ser la capa visual la capa de presentación a la que va a acceder el usuario cuando navegue por nuestra aplicación web bien como veis bueno ya tenemos creadas las tres capas tenemos el proyecto lógica de negocio infraestructura tenemos la capa de presentación y tenemos la capa de acceso a datos vale que es esta que tenemos aquí bien a continuación lo que vamos a hacer es empezar a pintar la parte visual para ello nos vamos a apoyar en javascript bueno jquery y vamos a hacer uso también del framework bootstrap pues entonces vamos a empezar añadiendo las carpetas para organizar bien nuestro proyecto crearemos una que sea para los scripts js por ejemplo aquí vamos a añadir jquery nos lo descargamos directamente vamos a ver versión 1.11.1 y nos descargamos la versión comprimida bien vamos a ver esto está aquí en documentos visual estudio 2013 proyectos proyecto prueba web js y lo guardamos vamos a hacer lo mismo con bootstrap nos descargamos directamente la versión de producción aquí vemos que ya se ha descargado lo descomprimimos y lo copiamos a nuestra carpeta de proyecto de proyecto perdón vamos a sacarlo fuera que contiene también bajas de estilo y demás bien pues una vez que lo tenemos pegado en nuestra carpeta de la solución nos vamos a visual estudio y ahora aquí sobre el proyecto web vamos a pulsar sobre este icono que es que nos muestre todos los archivos incluyendo los que actualmente no están incluidos en el proyecto veis que nos aparece aquí la carpeta de bootstrap botón derecho incluir en el proyecto y hacemos exactamente lo mismo con el js de jQuery perfecto volvemos a pulsarle sobre el icono para que vuelva a ocultarnos los archivos que no están en nuestro proyecto esto lo cerramos por aquí bien como veis hay un archivo que se llama webconfig que es donde vamos a configurar los distintos parámetros que nos va a permitir acceder a bases de datos nos va a permitir configurar determinados parámetros que sean constantes en nuestro proyecto etc ahora mismo que no hemos todavía añadido ningún archivo ningún manejador ni nada pues vemos que básicamente lo único que trae es la configuración de que necesita el framework 4.5 para funcionar y que está indicando que puede ser depurado bien vamos a añadir a nuestro proyecto web un nuevo elemento va a ser de tipo master template bien ¿qué es una página maestra? pues va a ser una página que vamos a utilizar como plantilla del resto de sus páginas de nuestro portal de nuestra aplicación vale va a ser una una plantilla que se va a aplicar a cada una de esas otras páginas que vamos a ir añadiendo en esta página principal pues lo habitual es poner pues el menú principal el logo el pie de página etc que son aquellos componentes de aquellos controles que se van a mantener estáticos durante la navegación por toda la plataforma bien pues entonces seleccionamos webform master page le vamos a poner un nombre por ejemplo página principal vale como veis bueno añade el etiquetado propio de un html básico lo único que añade es una una directiva que le está indicando bueno pues que se trata de una página en en spx o sea en sp.net que va a utilizar un código de jane en csharp vale y este es el name space digamos del proyecto web bien pues aquí configuraríamos las distintas etiquetas como si fuera cualquier otro html el título las metas para posicionamiento de description etcétera etcétera vale pero bueno yendo más específicamente a lo que sería el desarrollo de un proyecto en .net pues vamos a seguir añadiendo aquí la referencia de javascript en este caso de jquery vale vamos a añadir también la referencia de bootstrap entonces directamente añadiremos aquí añadiremos también la referencia del css que son los estilos que se va a aplicar a los distintos elementos que vamos a ir utilizando en la parte visual de nuestra aplicación vamos a ir guardando perfecto bien dentro del body del cuerpo digamos de nuestra plantilla nos encontramos con que hay un contemplate holder vale este etiquetado lo que nos está diciendo es que aquí justo es donde se van a quedar visualmente las subpáginas que hereden la página principal esta plantilla vale es decir que si nosotros ahora vamos a añadir que de hecho vamos a hacerlo ya para ver el ejemplo sobre nuestro propio proyecto web botón derecho añadir nuevo elemento seleccionamos ahora que es un web form básico es decir que no es una que no es una plantilla vale entonces vamos a ver web form vamos a buscarlo por aquí aquí está nos da dos opciones uno sería el web form básico que sería una página web en punto net básica que no que no se basa en una plantilla para su maquetación visual vale y sin embargo hay otra opción que sería eso utilizar una plantilla para esa maquetación bien pues esta es la opción que vamos a elegir entonces le ponemos nombre por ejemplo gestión entrevistas vale punto spx y añadimos ahora nos pide que seleccionemos la plantilla de página maestra esta es la que precisamente añadimos antes así que la seleccionamos y le damos ok bien pues esta sería nuestra página gestion entrevistas punto spx vale como veis pues hay dos etiquetas básicas la primera sería la correspondiente a a la head vale que es la que se maquetaría en la parte de la plantilla aquí justo lo que pongamos nosotros en esta parte aparecería finalmente maquetado aquí en la página principal aquí es como se compilaría y esta etiqueta lo que nos va a indicar es que el contenido que pongamos nosotros aquí es el que va a aparecer en esta parte en el body de la página principal bien volvemos entonces a nuestro apartado en concreto de gestión de entrevistas y entonces lo que vamos a hacer aquí es poner un simple hola guardamos todo esto lo dejamos tal cual y ahora fijaros vamos a hacer algo para que podamos publicar digamos nuestro proyecto y es que a nuestra solución le hemos ido añadiendo proyectos en concreto dos el de la lógica de negocio que es infraestructura y el de la capa de presentación que es la parte web bien como veis aparece en negrita el proyecto de infraestructura esto quiere decir que ahora mismo el proyecto por defecto dentro de nuestra solución es este por lo que si nosotros le damos directamente a start nos va a decir que no puede iniciar con un proyecto de tipo class library entonces que debemos hacer pues seleccionamos nuestro proyecto web botón derecho y marcamos como set as startup project es decir indicar que es nuestro proyecto de inicio bien como veis pues ya está nuestro proyecto web en negrita con lo cual eso significa que es nuestro proyecto por defecto para cargar una vez que le demos a compilar si os dais cuenta bueno la opción digamos de compilar viene aquí remarcada como un signo de play y por defecto viene seleccionado google chrome que es nuestro navegador por defecto si pulsamos en el desplegable veis los distintos navegadores que están instalados en el equipo y podemos seleccionar uno u otro en función con el que queramos desplegar nuestra solución vamos a dejar google chrome y le damos al play bueno antes de dar al play habría que indicarle al proyecto web cual va a ser la página principal que debe cargar vale cuando le demos a depurar bien pues entonces nuestra única página ahora mismo reproducible sería la de gestión entrevistas.spx entonces para seleccionarla por defecto hacemos lo mismo que con el proyecto le damos al botón derecho y indicamos que es set as startup page bien perfecto y ahora sí que le damos al play perfecto bueno pues aquí está nuestro hola es lo único que hemos puesto en nuestra página pero realmente ya tiene una plantilla principal y tiene un cuerpo que está tirando de otra subpágina bien vamos a darle un poco más de contenido al proyecto si aquí directamente hiciéramos esto básicamente lo que estoy haciendo es crearme una tabla con tres filas la primera va a ser la de encabezado la segunda va a ser la del cuerpo en sí donde se van a maquetar visualmente el resto de apartados de la web que van a ser distintas páginas que vamos a ir añadiendo en nuestro proyecto y una tercera fila que sería la del pie de página vale entonces si pulsamos ahora sobre sobre digamos la reproducción para ver cómo queda veis que efectivamente pues queda el encabezado el cuerpo y el pie de acuerdo pues vamos a pasar a maquetar visualmente nuestra nuestra página de gestión de entrevista entonces para ello vamos a hacer algo básico entonces vamos a añadir otra carpeta que sea de imágenes para que podamos añadir recursos de tipo imagen por ir agrupándolo dentro del proyecto entonces aquí lo que vamos a hacer es añadir vamos a ver alguna imagen add new item perdón add existen item y ahora vamos a buscar un logo por ejemplo bien aquí lo tenemos entonces vamos a ver por ejemplo vamos a añadir también otra carpeta para los CSS y vamos a añadir un nuevo elemento de tipo hoja de estilo entonces vamos a llamar por ejemplo principal vamos a decirle font tipo de letra vale que va a ser el estilo que va a aplicar a todo el cuerpo y por tanto van a ganar el resto de etiquetas de nuestro html entonces bueno y aquí vamos a poner vamos a crear otra clase que sea por ejemplo texto grande vale y vamos a ponerlo también negrita es importante estructurar bien nuestro código ya sea la parte visual con CSS como si fuera javascript etc para que en proyectos digamos de más líneas pues quede todo bien claro bien entonces esta sería nuestra cabecera en el pie en el pie de página vamos a poner y lo mismo y aquí vamos a poner ya el cuerpo esto esto vamos a lo principal vale 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 Tabla principal Bien, hemos ido añadiendo otras clases de estilos para ir aplicando al resto de la maquetación visual de nuestro proyecto Entonces vamos a seguir maquetando visualmente, básicamente hemos añadido también alguna imagen y demás para crear la cabecera Y se ha creado la estructura principal, todo esto es básicamente HTML Como vemos así un poco por encima, pues nada, se ha creado unas tablas para el encabezado, con el logo, un texto Se ha mantenido lo que es el content placeholder directamente en la fila que antes habíamos creado Aquí es donde se va a maquetar la información del resto de páginas que hay en la plantilla Y después tenemos un pie que básicamente es un enlace a nuestra página web Bien, entonces si le damos al play, vemos que tenemos nuestro logo, tenemos aquí el título de gestión de entrevistas y el pie Aquí en medio es donde iría el contenido del resto de las páginas Ahora mismo nuestra página de gestión de entrevistas está vacía, de ahí que aquí no aparezca absolutamente nada Así que volvemos otra vez a nuestro proyecto, en concreto a la página de gestión de entrevistas Y nos vamos a poner a maquetar ya este formulario que nos va a permitir registrar la entrevista Bueno, tanto registrar como editar la entrevista de nuestro proyecto de ejemplo Entonces, vamos a ver, ponemos nombre, vamos a ir a una clase, hacer la propiedad Esta es una clase que básicamente lo que va a hacer es alinear nuestro texto a la derecha, tiene ya un ancho fijo En fin, para que se pueda aplicar las mismas propiedades visuales al resto de elementos Ahora añadimos en sí el campo, entonces decimos class celda valor Y aquí vamos a poner un input de tipo texto Clases form control Esto es una clase propia de bootstrap Esto lo que va a indicar es que le va a aplicar los estilos visuales de bootstrap a nuestros elementos En este caso a nuestra caja de tipo texto Vamos a forzarle a que tenga un ancho por ejemplo de 350px Bien, que más el nombre, apellidos Copiamos esto Apellidos Lo mismo, bueno, vamos a ir poniendo identificadores Para después acceder a ellos Texto nombre A este le ponemos Apellidos Nos faltaría DNI DNI Bueno, DNI teléfono por ejemplo Vamos a ver DNI Teléfono El DNI por ejemplo Vamos a limitarlo A nueve posiciones, nueve caracteres Igual que el teléfono Bien Ya tenemos nombre, apellidos DNI, teléfono También habíamos hablado de si asiste o no asiste Entonces Vamos a ver Bueno, fecha de la entrevista Que es Si, vamos por ahí Fecha de entrevista Esto si asiste Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Vamos a poner la fecha arriba Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Esto le ponemos un costpan de 3 Aquí vamos a poner Aquí vamos a poner Asiste Que esto va a ser un check En el font control no hace falta aquí asignárselo Así que vamos a poner un nombre Vale Vale Y vamos a poner valoración Que esto también va a ser de tipo texto Font control Vale Y esto va a poner máximo 2 Es decir, del Digamos del 1 al 10 Bien Entonces si ahora nos vamos otra vez a nuestra página Y actualizamos Veamos que nos pide fecha Bueno, los campos ahora mismo son Demasiado grandes Así que la fecha vamos a reducir La fecha El campo de DNI también va a ser de 120 La valoración también va a ser Incluso de menos Vamos a poner 120 Y vamos a ir viendo Vale Vale La fecha Nombre, apellidos DNI Teléfono La valoración Vale Vamos a Aquí a darle más padding Después podríamos Podríamos posicionarlo de forma absoluta Para que esté siempre abajo Bueno, luego nos Entretendremos en esos detalles Vamos a ver Vale Ya nos faltaría el botón de guardar De guardar Entonces ya nos cogemos Nos vamos aquí Sería un botón de tipo botón Le vamos a poner un id Botón guardar entrevista De la clase de la clase también de bootstrap Que va a ser btm, btnsm Con base de tamaño mediano Y quiero que le aplique el estilo del botón primario Que va a ser azul Y ponemos aquí guardar Le vamos a poner un texto Que va a ser por ejemplo Pulsa para guardar la entrevista Perfecto Actualizamos Y aquí tenemos nuestro botón Pulsa para guardar la entrevista Bien Ahora lo que vamos a hacer es Nos vamos a ir ya A la parte de script Vale En javascript Vamos a poner validadores Para que nos permita escribir Por ejemplo Textos Donde debería solo Permitir números Vamos a validar también El DNI Etc Vale Entonces Nos volvemos otra vez A nuestro proyecto En la parte JS Añadimos Bueno Vamos a parar Añadimos un nuevo elemento De tipo script Javascript file Y lo vamos a llamar principal Bien Lo primero que vamos a hacer Es hacer uso de jquery Con lo cual Document ready Vale De esta forma lo que vamos a hacer Es que se van a lanzar estos scripts Justo cuando haya cargado nuestro documento Y nos vamos a crear ya una variable Que va a ser Window Location To Stream Stream To Uppercase Vale Esto nos va a indicar cual es la url actual De forma que Si Url actual Index of Gestión Gestión Entrevistas SPX Mayor 1 Con esto lo que vamos a hacer es Decir que va a cargar estos scripts en concreto Solo si Estamos en esta página Vale Y en este caso Bueno he añadido aquí un archivo javascript con algunos validadores Que ya tengo de otros proyectos Y en concreto lo que vamos a hacer es Pues Tengo aquí una función Que es Acepta Solo Números enteros Y el nombre de control Entonces ¿Cuál es el nombre de control para que solo admita números enteros? Pues en el teléfono por ejemplo Copio Aquí pongo esto Otro sitio donde solo debe admitir números enteros? Pues en la valoración La valoración es Texto Valoración Lo mismo Vale Y Guardamos Entonces Este script principal j s Lo tengo que añadir a mi página principal Entonces en página principal Vale Vamos a ver Donde lo tenemos No esta aquí añadido Bien Pues vamos Bueno Vamos a poner todo el script aquí arriba Principal Lo arrastramos Y automáticamente Me ha añadido ya la referencia Dentro de mi html Bien Aquí tengo ya mi Javascript Que de hecho Como le estoy poniendo directamente la plantilla Como todas las páginas van a heredar esta plantilla Entonces Todas las páginas van a cargar este script De ahí que En el propio principal j s Haya hecho esta Esta comprobación Vale Para que esta validación O mejor dicho Esta prohibición De que solo hace este número a estos campos Solo lo aplique cuando estemos en esta página Vale Entonces Guardo Me vuelvo aquí a la página principal Y fijaros Voy a poner que el script Como lo he actualizado Lo voy a versionar Esto ¿Por qué? Porque si yo no hiciera esto Y yo publico mi página Para que ya sea visible por el resto de usuarios a través de internet Es posible que esos usuarios o navegadores tengan cacheado este archivo Este script Vale Con lo cual si tienen cacheado ese archivo Si yo he añadido aquí alguna otra funcionalidad O alguna modificación El usuario no lo va a apreciar No se le va a recargar Entonces una forma de De forzar esa recarga Es versionar Ese script ¿Vale? Entonces bueno Cada vez que modifique este script Yo lo que haré Es incrementar este valor ¿Vale? Al igual que acabo de hacer con este También se hace con la hoja de estilo ¿Vale? Bien Pues entonces Vamos a darle Para ver como va quedando Sigue a nivel visual Sigue todo exactamente igual Pero si yo me vengo aquí al teléfono E intento escribir una Una letra No me deja Solo me deja Número ¿Vale? Perfecto Entonces Lo siguiente que vamos a hacer es que Al pulsar Bueno, al perder el foco por ejemplo Del campo de name Es decir, cuando pase de DNI A teléfono ¿Vale? Es decir, cuando haga el tab Que directamente valide el DNI Entonces ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos a Nuestro script principal Y decimos que Eh... Se llamaba Vamos a ver DNI Aquí Texto DNI El evento es blur Y decimos que Que cuando pierda el foco Pues If Valida Valida Básicamente Valida NIF Y es Vale Ya tengo yo una función Que se llama ValidaNIF Que lo que hace básicamente es Validar el NIF Que se le pasa como parámetro ¿Vale? Eh... Si ese NIF Está mal Lo que vamos a hacer es que Que lo resalte Entonces Vamos a hacer lo siguiente Bien Texto DNI Remove Clash BtnDanger 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 Es una clase de De Bustra Creo que hace resaltarlo en color rojo Entonces le estoy diciendo que quite esa clase ¿Vale? Por si ya venimos de un estado Eh... De error ¿Vale? Y ahora hago la comprobación Si No lo valida Es decir, si ha fallado Es decir, si lo que acabo de introducir Es un DNI No válido Pues entonces Que lo ponga Como erróneo ¿Vale? Sería así Entonces Si yo guardo aquí Lo mismo Es un JS Es nuestro script principal Con lo cual me iría otra vez a la plantilla Me voy aquí Y lo incremento ¿Vale? Me voy ya a mi página Y actualizo ¿Vale? Si yo escribo ahora aquí cualquier cosa Y cambio el foco ¿Veis? Se pone en rojo Si pongo un DNI válido Lo pone bien De esa forma conforme vayamos Eh... Introduciendo los datos Pues ya directamente Le va a saltar al usuario Que tiene bien o mal Cumplimentados Eh... Los campos Bien Ahora vamos a meterle algo de De... Digamos de visual a esta caja de texto de selección de fecha Para que aparezca el típico calendario ¿Vale? Para ello lo que vamos a hacer es Utilizar... Eh... JQuery UI Entonces vamos a ver Vamos directamente al archivo Eh... Volvemos a nuestro proyecto Vamos a nuestro JS Y lo mismo Bueno aquí nos vamos a poner un comentario De fin de... Eh... Validación de página Es de entrevistas ASPX Para que sepamos que esta llave corresponde a... A esta validación ¿Vale? Entonces... Nos venimos aquí ¿Cómo se llamaba el campo de... De la fecha? Vamos a ver... Texto, fecha, entrevista Texto, fecha, entrevista Vale... Y ahora tengo aquí un snippet Que bueno, que directamente me ha pegado ya... Lo que correspondería a la visual del calendario Entonces si yo guardo Me voy aquí a la página Actualizo el versión ADJS Me vuelvo aquí Y actualizo Vamos a ver... No carga... Vamos a ver por qué... Eh... Ah... Porque no esta cargado precisamente... El UI Un segundo... Vamos a ver... Cargamos las referencias... Vamos a ver... Vamos a ver... Las estoy copiando... Vamos a ver... Bien... Aquí... Paramos... Y pegamos... Vale... Vamos a ver ahora... Vamos a ver ahora... esto lo quito y refrescamos vamos a darle al play que no le hemos dado vale, ya nos carga bien, básicamente lo que he hecho es añadir aquí la referencia jQuery UI jQuery UI es digamos una versión gráfica de jQuery que contiene distintos elementos visuales que ayudan sobre todo a generar la interfaz de usuario en este caso la vamos a utilizar para mostrar un calendario que es algo mucho más intuitivo mucho más fácil de seleccionar la fecha vale, más que directamente escribirla entonces, bueno, si comprobamos aquí pues como veíamos antes efectivamente aparece aquí el calendario este estilo se puede también modificar desde la propia página de jQuery si buscamos jQuery UI nos vamos aquí vale, entonces yo lo que he hecho es directamente descargarme en su momento era la versión 1.10.3 vale, ya va por 1.10.4 vale y hay distintos temas vale, estos temas además se pueden se pueden modificar, se pueden personalizar y te puedes crear tu propio tema directamente para el ejemplo bueno, pues he cogido este por defecto vale, pero bueno que se puede personalizar entonces tenemos por una parte selección ya de fecha nombre, apellidos el DNI tiene un variador de DNI que acabamos de poner tenemos teléfono tenemos la valoración vale y tenemos ya el guardar entonces ahora cuando pulse en guardar lo primero que tenemos que hacer es validar el formulario entonces nos vamos otra vez a nuestro JS en este caso por diferenciar de lo que son scripts específicos de la página en concreto de gestión entrevista vamos a crear otro script entonces botón derecho bueno, paramos primero el proyecto botón derecho añadir nuevo elemento de tipo javascript y lo llamamos igual que en la página gestión entrevistas punto JS y añadimos y aquí lo que vamos a hacer es crear una función en javascript valida formulario entrevista vale entonces vamos a inicializar al contrario a true y ahora vamos a ir validando campo por campo fecha pues vamos a hacer una comparación básica que sería valida texto longitud igual a esto es una función que ya tengo creada que lo que hace es comprobarme que el texto que le voy a pasar pues es igual a a la longitud que también le voy a indicar vale entonces nos pide el id del control que en este caso sería vamos a ver esta aquí texto fecha entrevista vale que tiene que ser de longitud 10 vale pues le estoy diciendo que si no lo fuera pues que entonces todo ok igual a falso es decir que ha habido un error el siguiente campo sería el nombre entonces decimos que if valida texto longitud mayor de y vamos a decir que el texto nombre tiene que tener mínimo tres caracteres por ejemplo Ana tiene tres caracteres pues tiene que ser mayor de tres entonces dos vale todo que igual a falso el nombre vamos a poner texto apellidos vamos a poner también longitud de tres por ejemplo después nos iríamos a DNI que sería texto a ver como se llama texto DNI lo copiamos tiene que ser bueno vamos a hacer una cosa porque primero tiene que ser mayor de cero vamos a ver aquí texto DNI mayor de cero de lo contrario vamos a validar el DNI valida nif y es texto DNI val toString vale aquí lo que hacemos es lo mismo que hemos hecho antes al perder el foco es decir texto DNI remove class btn danger aquí todo que esto también sería falso y añadimos adclass vale ya tenemos valido también el DNI el siguiente sería el teléfono pues valida texto longitud igual a que tenemos que el teléfono tiene que ser de nueve vale y por último tenemos la valoración bueno la valoración puede ser cero porque puede que esté creando una entrevista y por tanto la valoración estaría vacía entonces no hace falta pasar la validación bueno lo que sí que vamos a validar es que si la validación texto valoración vamos a ver valtoString vale y ahora vamos a ver ahí vale básicamente lo que estoy haciendo es que primero compruebo si está cumplimentada la valoración en el caso en el que esté cumplimentada si es mayor de diez o igual a cero entonces está mal cumplimentado ese campo vale porque nuestra valoración tendría que estar entre bueno vamos a dejar el vamos a dejar el cero como válido es decir que digamos que el candidato ha sido nulo vale entonces si la valoración es mayor de diez pues que entonces considera que es errónea la cumplimentación de ese campo y ya tendríamos validado todo nuestro formulario así que devolvemos el valor para que sea interceptado este valor por nuestra función nos vamos a la página principal y decimos que botón guardar entrevista clic función vale que cuando se puso el botón guardar lo primero que vamos a hacer es validar el formulario entonces validación valida formulario entrevista vale si validación formulario que hacemos si pasa la validación pues que guardamos la entrevista entonces bien vamos a ver vale que es esto de page method page method pues lo que nos va a permitir es llamar a web method que están implementados dentro de nuestro propio código vale entonces sería como una llamada en json porque lo que nos va a permitir es comunicarnos la parte visual con la parte del backend entonces a través de esta directiva de page method lo que vamos nos va a permitir digamos punto net es acceder desde código javascript a funciones implementadas en fichard de cara al servidor vale estas llamadas son además asíncronas con lo cual podemos empezar a poner a crear llamadas una detrás de otra pero que realmente se van a lanzar todas a la vez dentro del mismo hilo de ejecución con lo cual como hacemos que nuestro proyecto permita la llamada de web method bien pues nos vamos a nuestra página principal y tenemos que añadir aquí dentro de nuestro formulario una directiva esa directiva es habilitar los page method que es tal que lo voy a copiar aquí bien básicamente lo que estamos diciéndole es que oye que habilite los page method que además tire de este script para interpretar los page method vale y que este va y aquí en este recurso es donde se va a encontrar la codificación en fichard en este caso de esos web method vale entonces bueno esto lo vamos a inicializar a 1.0 aquí principal esto ya lo podemos quitar bueno que va por el 1.2 lo ponemos 1.2 vale es decir en lugar de cargar directamente el script lo que vamos a hacer es incluirlo dentro de nuestros page method vale entonces tenemos que crearnos este smx que es un servicio web entonces nos vamos a nuestro proyecto web añadir nuevo elemento que es de tipo smx aquí que es un servicio web y lo vamos a llamar portal web methods es decir los web methods o sea los métodos web de nuestro portal y añadir vale vamos a ver entonces aquí básicamente lo que necesitamos es habilitar que se pueda llamar a estos servicios web desde javascript entonces para eso descomentamos esa línea vale estos comentarios si queremos los podemos eliminar vale este método de ejemplo lo podemos también eliminar vale y ya tendríamos preparado digamos nuestro portal web method para hacer llamadas desde javascript esto serían llamadas genéricas desde cualquier página de nuestra plataforma bien y ahora vamos a crearnos nuestro propio web method de guardar la entrevista que ese lo vamos a generar lo vamos a implementar dentro de nuestro code behind de nuestra página de gestión de entrevistas punto spx entonces como veis despliego nuestro spx y nos encontramos con el código el code behind vale doble clic este sería el evento de alcargar la página y vamos a añadir un web method entonces ponemos system web services web method public static string por ejemplo y lo hemos llamado vamos a ver guarda entrevista vale guarda entrevista ¿qué parámetros va a recibir? pues va a recibir todos son de tipo stream porque se van a pasar desde javascript entonces uno va a ser id entrevista otro va a ser vamos a ver que otros campos teníamos vamos a crear aquí otro va a ser la fecha vamos a ver fecha vamos a ver el nombre apellido nombre apellidos dni teléfono un chat de asiste valoración vale bueno me estoy dando cuenta de una cosa y es que le estamos pidiendo al usuario que introduzca solo la fecha pero también necesitamos la hora entonces vamos a modificar nuestra maquetación para que permita también la hora fecha fecha la hora vale vamos a actualizar a ver como queda bueno nos le hemos dado el play aquí vale tenemos aquí un error ah porque no te vuelve vamos a ver vale se nos olvida quitar el call span seguramente sí vale ahora entrevista perfecto entonces venga pues continuamos vamos a de todas formas también a comprobar aquí en el validador que la a ver fecha vale que tiene que ser de 5 vale y volvemos entonces aquí perfecto y decimos string resultado string empty vale lo que estamos haciendo es poner dentro un bloque trycatch vale un manejador de excepciones si se produce una excepción por lo que sea pues entonces va a devolver este mensaje vale y así vamos a tener controlado ese posible error vamos a crear una entrevista entonces entrevista bien vamos a ver nos falta en nuestro proyecto web nos falta la referencia al proyecto infraestructura que es donde está nuestro modelo de objetos entonces nos vamos a referencia botón derecho a reference y dentro de nuestra solución el proyecto infraestructura ok veis aquí me aparece ya que que si quiero añadir esta referencia le digo que si aquí tenemos nuestro objeto entrevista entrevista y ahora entrevista que tiene pues entrevista punto pues tenemos apellido apellidos entrevista nombre nombre entrevista DNI DNI entrevista nos faltan algunos campos vamos a ver nos vamos aquí a nuestro modelo fecha nombre apellido DNI nos falta teléfono vamos a ver add new scalar property teléfono vamos a ponerlo de tipo stream pero de tamaño 9 vale guardamos pulsamos sobre el fondo porque tenemos que actualizar base de datos es decir botón derecho y nos dice generate database from model le decimos que finalizar que si que si vale vale y ahora si os fijáis aquí en los scripts que nos ha generado a lanzar sobre base de datos veis que lo primero que hace es que si existe la tabla entrevista set la elimina entonces es muy importante que si ya tenemos datos en nuestra base de datos de pruebas y demás que hayamos hecho es muy importante no lanzar este script tal cual es decir si nosotros lo único que hemos hecho es añadir esta columna tenemos la opción una de dos o de lanzar este script porque no nos importa eliminar todos los datos de base de datos o irnos directamente nosotros a base de datos y añadir esa columna entonces para bueno para explicaros también como se haría sería altertable entrevista set add teléfono nvarchar 9 not null es decir voy a crear una nueva columna que se llama teléfono que va a ser de tipo texto de 9 carácteres máximos y que no puede ser nula entonces la lanzamos ya se ha lanzado y entonces directamente volvería otra vez a mi proyecto esto no lo voy a lanzar simplemente os quería explicar que bueno que de esta forma volveríamos otra vez a regenerar nuestro modelo de base de datos pero repito es importante que tengáis en cuenta de que si lanzáis este script hace la comprobación de que si existe esa tabla y si existe elimina todo su contenido la tabla y la vuelve a crear entonces en este caso no la vamos a lanzar entonces botón derecho sobre el fondo update model from data base es decir hemos añadido un campo en nuestra base de datos directamente a nuestra base de datos con lo cual vamos a actualizar nuestro modelo de visual studio ¿vale? con respecto a ese cambio de base de datos entonces update model from data base y esto finish vale aquí dice que bueno que ya se ha sincronizado que todo perfecto guardamos y cerramos y ahora si vuelvo a poner aquí el punto veremos que tengo teléfono bien pues teléfono igual aquí a teléfono que es el parámetro que he pasado a la función nos quedaría la fecha y hora fecha hora y asiste y valoración vale vamos a ver entrevista asiste igual a en 16 se asiste y entrevista valoración igual a en 16 parse valoración vale nos quedaría solo la fecha y hora entrevista fecha recordad que este campo lo hemos puesto de tipo date time es decir de fecha y hora con lo cual ponemos new date time y nos dice año vamos a ver vamos a parsear vamos a ver ano y hora fecha sustring vamos a ponerlo aquí de ejemplo 1 1 2014 entonces sería 0 son 6 4 stream mes igual a fecha sustring 0 3 2 stream día fecha sustring 0 2 vale stream hora igual a vamos a ver hora pasada fecha pasada para que todos los parámetros se lleven apliquen la misma estructura vale hora sería hora pasada sustring 0 2 stream minutos hora pasada sustring 0 a ver 0 0 12 por ejemplo sería 3 2 vale entonces aquí nos pide año imparse año mes imparse mes día imparse día hora imparse hora minuto imparse minutos y aquí 0 segundos vale ya tendríamos nuestra hora o sea fecha y hora y ya guardaríamos entonces vamos a ver vamos a hacer una comprobación que sería que si y de entrevista es igual a menos 1 esto significa que es una entrevista nueva de lo contrario tengo que actualizar entonces sería resultado igual a entrevista punto actualizar y aquí sería el resultado igual a entrevista guardar vamos a implementar los métodos de guardar y actualizar entonces bien hemos creado ya los métodos tanto de actualizar como de guardar como de eliminar vamos a verlo básicamente consiste bueno hemos creado en nuestra capa de infraestructura hemos añadido una clase esa clase la hemos llamado exactamente igual que nuestro objeto es decir entrevista y le hemos añadido bll de business logic layer vale entonces nos hemos creado tres métodos actualizar guardar y eliminar básicamente lo que hacen es bueno acceder a través de link queue a ese contenedor se genera un contexto y bueno primero se obtiene en el caso de actualizar pues se busca ese elemento vale y se actualiza con el nuevo objeto pasado en el caso de guardar pues el objeto pasado es el que se persiste en base de datos añadiendolo al al contexto y en el caso de eliminar pues se busca ese objeto en base de datos y se elimina del contexto vale entonces bueno tenemos actualizar guardar y eliminar volviendo digamos a nuestro método realmente un web method de guardar entrevistas pues hemos hecho la comprobación de si el id entrevista es menos uno que eso significaría que es una nueva entrevista y entonces guarda y en el caso en el que fuera distinto de menos uno pues entonces actualiza vale por último lo que haremos es que si el resultado es length es igual a cero es decir que si la longitud del resultado es decir que no devuelve ningún error pues entonces el resultado va a ser ok vale y ya tendríamos digamos nuestro método de guardar una entrevista entonces nos vamos aquí a nuestro screen donde estamos aquí y hemos dicho que necesitábamos pasar todos estos parámetros pues vamos a copiarlo vamos a ver aquí vamos a poner aquí arriba para fijarnos y vamos a ir añadiendo vamos a encasular esto en otra función javascript para que nuestro código esté más limpio entonces vamos a poner guarda entrevista vale y ahora esta esta función la vamos a crear en nuestro script de gestión entrevista entonces vamos aquí función guarda entrevista pego esto que es lo que habíamos hecho antes vale y vamos a coger todos y cada uno de los parámetros que ha introducido el usuario a través del formulario entonces id entrevista id entrevista igual a id entrevista seleccionada punto vale esto no existe vamos a crearlo que esto sería un elemento del formulario oculto por ejemplo vamos a ver aquí en gestión entrevista lo ponemos al final input tipe hidden id este es el id que le vamos a poner value igual a menos uno por defecto la entrevista va a ser nueva entonces esto aquí y entonces lo que vamos a hacer es ir leyendo el resto vamos a ver hemos dicho fecha texto fecha entrevista vamos a coger la hora cogemos el nombre nuevo apellido vale cogemos el dni cogemos el teléfono vamos a ver si existe o no por defecto lo vamos a poner a cero y la valoración que la vamos a poner también por defecto a menos uno y ahora digo que si el check de asistencia está chequeado que entonces asiste es igual a uno vale y ahora hacemos lo mismo si texto de la valoración valto string length es mayor de cero es decir si ha cumplimentado el campo de valoración entonces valoración es igual así vale aquí se nos ha pasado una validación importante y es que vamos a ver aquí el campo de valoración si el campo de valoración if si la entrevista no es nueva no es nueva es decir si está en edición entonces el campo de valoración tiene que estar cumplimentado tiene que estar cumplimentado esto significa que si estamos editando una entrevista el campo de la valoración se supone que ya se ha hecho la entrevista y entonces ya hay que ponerle una valoración al candidato aunque es verdad que es posible que al crear esa entrevista pues bueno nos hayamos confundido en el nombre o en el DNI o algo y todavía a lo mejor no ha tenido lugar esa entrevista con lo cual cierto que a lo mejor hay determinadas situaciones en las que a lo mejor no tendríamos por qué obligar a cumplimentar ese campo así que bueno lo vamos a comentar vale vale pues entonces ya tenemos aquí ya cargados todo y cada uno de los parámetros que se piden en el formulario y los vamos a pasar como parámetros a nuestro web method entonces hemos dicho que el orden es id entrevista el siguiente es fecha hora el nombre los apellidos el DNI el teléfono la asistencia y la valoración y por último el parámetro que se le pasa es el callback es decir la respuesta que vamos a obtener después de haber llamado a ese web method le vamos a poner este nombre es decir el mismo nombre de la función pero precediéndolo con un on vale entonces esto es una función también de javascript que nos tenemos que crear vale y que va a tener un parámetro que va a ser el resultado de esa llamada entonces si el resultado es igual ok que si recordamos lo que habíamos hecho en nuestro web method es precisamente devolver ok vale si todo estaba correcto y en caso de que no estuviera correcto devolvería un error vale entonces de hecho aquí ahora si que está bien vale entonces vamos a devolver ok si todo ha ido bien o el error en el caso de que haya fallado algo entonces vamos a verificar precisamente eso nos vamos nos volvemos otra vez aquí que si todo ha salido ok pues entonces vamos a mostrar un mensaje de información al usuario que sea este muestra mensaje de información modal es una función que ya tengo yo implementada que lo que va a hacer es mostrar una ventana de tipo modal de bootstrap con un mensaje que es el que paso por parámetro en este caso va a ser entrevista guardada correctamente tipo de mensaje va a ser de información que es un parámetro que también hago que reciba esa función para bueno facilitar la generación de este tipo de alerta y bueno y hay otro parámetro que indica si debo refrescar o no la pantalla una vez el usuario ya haya aceptado esa ventana en este caso no para que pueda mantener la información en el formulario en caso contrario pues es también una ventana informativa en este sentido vamos a poner directamente que muestre el mismo resultado porque recordemos que va a ser entonces un error entonces ya no va a ser informativa sino va a ser error y tampoco va a refrescar para que pueda corregir el formulario bien aquí bueno para que esto funcione me hace falta añadir a la plantilla principal vamos a ver vamos a añadir que lo tengo por aquí vamos a ver es caja mensaje de información aquí vale básicamente como veis pues se trata de un modal es decir una ventana de tipo modal tiene una estructura que tiene una cabecera un cuerpo y un pie en esa cabecera pues viene el título de esa ventana que es información al usuario y después hay un cuerpo que es el cuerpo que se personaliza con el texto que se pasa por parámetro a la función que hemos visto antes de javascript y un mensaje que bueno que simplemente es un ok que lo que hace es cerrar esa ventana vale esto ya está implementado de hecho vamos hay una hay un script que se llama util.js que está aquí el cual incluye entre otras pues esa esa funcionalidad vale pero vamos que básicamente se resume en crear una modal que tiene un texto y que tiene la opción de cerrar la ventana bien entonces ya tendríamos nuestro validador ya tendríamos nuestra función que guarda en base de datos y la ventana o función que nos permite mostrarle al usuario el como como ha terminado esa llamada a esa función de guardar vale entonces si ahora guardamos y le damos a play vamos a ver como queda fecha de entrevista pues vamos a poner día 24 la hora vamos a poner a las 9.07 de la mañana nombre Antonio caballero DNI 39829A está mal lo hemos comprobado la G perfecto 636 180 107 me falta un número para que no salte esto en blanco y le doy a guardar vamos a ver ah importante no se ha refrescado el script porque no hemos cambiado la versión aquí vamos a ver ponemos 3 y refrescamos seleccionamos la fecha la hora va a esta misma hora nombre vale esto vamos a ver que está pasando vamos a ver vale básicamente lo que estoy haciendo es abrir el inspector del propio navegador he copiado el ID del botón para ver aquí estoy viendo que hay error de que no se encuentra el recurso vale que es aquí en el CSS vale mostrar vamos a ver vamos que nos falta alguna referencia como es este caso esta fuera vamos a recargar ya nos queda solamente un error que está aquí vamos a ver data table boost trap vale vamos a ver valida vale que esto es porque nos falta aquí efectivamente vale aquí en nuestro spx de gestionentrevista.spx nos ha faltado incluir nuestro script es decir el que hemos añadido previamente donde está aquí gestionentrevista.js pues lo añadimos refrescamos vale ya funciona perfecto fecha como veis bueno se han puesto en rojo todos los campos que no han sido cumplimentados la hora de la entrevista poner las 9.09 nombre Antonio caballero vale guardar vale 24 del 5 2 son 6 7 8 9 10 vamos a ver el validador el validador de fecha vale nos hemos confundido y es este es el de la hora que lo habíamos puesto dos veces vale guardamos igual que hablamos de versionar los scripts antes pues igual ahora aquí actualizamos guardamos guardamos vale ¿qué nos está diciendo? pues básicamente que no existe una cadena de conexión llamada proyecto prueba container en el archivo de configuración ¿esto qué es? bien en nuestro proyecto en la capa de acceso a datos que hemos creado aquí vale hay un otro archivo que se llama app config que va a incluir una cadena de conexión si lo abrimos vemos que efectivamente pues hay una cadena de conexión que se llama proyecto prueba container y que está apuntando a nuestro servidor de base de datos en concreto está diciendo que apunte a localhost que es donde está nuestra base de datos este es el nombre de la base de datos y bueno que va a utilizar directamente seguridad integrada bueno en fin la cadena de conexión esta cadena de conexión la tenemos que copiar y la tenemos que poner en nuestro proyecto web en nuestro archivo de configuración web config entonces directamente nos vamos aquí vamos a ver aquí tenemos conexión string vale y guardamos y ahora le damos otra vez al play fecha día 24 920 y la damos a guardar perfecto entonces entrevista guardada correctamente con lo cual ya se ha persistido en base de datos bien pues ahora nos faltaría bueno pues tener una tabla en la que vengan aparezcan los registros que se han guardado o existente y que permita evitarlo vale que aparezca o sea que nos cumplimita el formulario y nos permita otra vez guardar para actualizar su información vale entonces para ello bueno vamos a irnos otra vez a nuestro proyecto de Visual Studio cerramos por aquí todo lo que no no sea ya necesario vamos a cerrar todas las pestañitas vale vamos a añadir entonces una tabla justo abajo de nuestra maquitación donde van a aparecer los registros que tenemos ya en base de datos así que nos vamos a gestionar entrevistas SPX y ahora justo abajo vamos a ver uy aquí vamos a poner por ejemplo 40 vale y vamos a crear una tabla vamos a ver voy a copiarla para tardar menos vale pues ya tenemos aquí nuestra tabla creada vamos básicamente una tabla en la que le hemos puesto identificados para poder acceder a ella luego desde javascript que tiene cuatro columnas una va a ser el nombre de la persona entrevistada la fecha de la entrevista vamos a esto será fecha y hora y después dos columnas con dos iconos uno va a ser para la edición de la entrevista y otro para eliminarla vale entonces esto es la parte visual es decir si ahora mismo nosotros cogemos y actualizamos nuestra visual vamos a ver bueno vamos a darle al play aquí vale veis aparece aquí un poco feo porque todavía no tiene ni datos no tiene maquetación con esos datos entonces ahora nos iríamos otra vez a nuestro proyecto nos vamos al script en concreto al principal es decir que cuando cargue nuestra página gestionentrevista.spx lo que tiene que hacer es preparar esa tabla el contenido de esa tabla ¿cómo lo vamos a hacer? pues a través de data tablets data tablets es unos scripts que nos permiten bueno agilizar el tratamiento con la información en formato tabla nos va a permitir también hacer búsquedas filtrar ordenar etc vale yo tengo por aquí copiado el script aquí está vale pero bueno básicamente aquí en google buscaríamos jquery data tablets vale y aquí lo tenemos se trata de una serie de scripts como veis aquí en el ejemplo que nos permite bueno agilizar el trabajo con la información en formato tabla tiene búsqueda tiene que ir a ordenar paginado etc nos permite además crear estilos visuales personalizados a base de hojas de estilos vale entonces es muy flexible y sobre todo nos ayuda muchísimo a la hora de gestionar la información bien pues entonces volvemos a nuestro proyecto vamos a bueno actualizar esto vamos a poner que el lugar de tabla registro existente pues sea tablas tabla entrevista vamos a hacer una búsqueda con reemplazo tabla registro por tabla entrevistas existentes y que reemplace todo vale y esto lo mismo get entrevistas existentes esto es tabla entrevistas vamos a tener que también cambiarlo aquí ahora explico como funciona realmente esta llamada función que aunque parece muy compleja realmente no lo es vamos a ver bien pues solo con el nombre la fecha y las dos columnas de edición y de eliminación pues lo que estamos haciendo es pasar una serie de parámetros estos parámetros son el número de elementos por página que son de pues bueno hasta 15 va a dar la opción de mostrar los 15 primeros o mostrarlos todos las páginas van a mostrar de 15 en 15 elementos estas son las columnas que va a maquetar bueno el resto de parámetros son bueno que procese llamadas síncronas que tire de servidor directamente este va a ser el método que va a devolver los datos que va a después para pintar en esa tabla vamos a poner carga entrevistas existentes esto que está comentado serían parámetros que se le pueden pasar a modo filtro a esta función para que devuelvan los resultados acorde a estos filtros que ahora haremos una prueba con las fechas precisamente y después una vez devuelto el resultado de los datos de haber llamado a esta función se van a recoger aquí ¿vale? en esta llamada en AJA se obtiene un json entonces ese json se va a procesar mediante esta función ¿vale? y esto lo que nos va a permitir es que el campo de búsqueda de nuestra tabla se active pulsando intro es decir lo que hacemos es vincular el evento del keypress es decir presionar una tecla en esa caja de búsqueda y si esa tecla pulsada es el intro pues entonces lo que hace es filtrar ¿vale? por el valor precisamente de ese campo bien y esto bueno es la traducción porque data table el script viene en inglés y entonces esta es la traducción de cada uno de los elementos visuales de la tabla bien pues una vez hecho esto lo único que nos faltaría hacer es precisamente implementar la función que nos va a devolver la información entonces como veis se hace la llamada a portal web method que precisamente era el el pool de servicios web que habíamos añadido en nuestro proyecto que aquí está portal web method asmx ¿vale? y que contiene un web method en concreto que se tiene que llamar carga de entrevistas existente bien pues vamos a ver por agilizar lo tengo por aquí copiado abrimos el portal web method asmx y dentro pues lo que tenemos es vamos a ver aquí vale pues básicamente lo que hacemos es declarar que se trata de un web method que va a habilitar la sesión por si tenemos alguna variable de sesión por ejemplo el usuario logado o algo pues que se pueda hacer uso de esa variable de sesión decimos que bueno que use lo que sería la comunicación http get ¿vale? ¿cómo se llama el método? pues el método se tenía que llamar carga de entrevistas existentes con lo cual vamos a cambiarle el nombre va a devolver un un string estos son los parámetros que va a recibir esta función ¿vale? que son de tipo bueno son el eco la longitud a partir de que elemento empieza para el tema de paginado la columna por la que tiene que ordenar las direcciones si es ascendente o descendente y el campo de búsqueda si se ha introducido ¿vale? esto sería un parámetro si se le pasara algún otro parámetro adicional que este no es el caso con lo cual lo vamos a quitar vale y empezamos por aquí lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra información al tipo tabla entonces vamos a crearnos una clase que se va a llamar en este caso entrevista listado que la vamos a crear dentro de nuestra clase entrevista BLL pues al final por dejarlo todo encasulado vamos a añadir otra clase vamos a ver aquí vale que sea una clase de tipo público que sea entrevista listado va a tener una serie de propiedades entre ellas va a estar bueno el índice digamos de fila la clase que estos son dos parámetros que necesita el script data table para que se maquete correctamente la información en esa tabla y después los parámetros que nosotros necesitamos introducir visualmente en esa tabla que son hemos dicho que se tiene que llamar nombre completo pues nos vamos aquí aquí nombre completo otro parámetro era fecha pues ponemos aquí fecha otro era url edita entrevista ponemos aquí por ejemplo y otro que es elimina entrevista pues aquí por ejemplo vale edita vale esta ya nos sobra bien pues entonces tendríamos obligatorios los dos primeros que son dtrowid y dtrowclass que son información que necesita el script data table para maquetear esa información en las tablas y después nuestros parámetros que son justo los que hemos puesto aquí en nuestro script principal que son nombre completo fecha url edita entrevista y url elimina entrevista como veis estos parámetros tiene unas clases asignadas en concreto bueno pues tanto fecha como los dos iconos pues van a estar centrados y sin embargo esta de nombre completo pues nada no tiene ningún estilo aplicado es decir que por defecto va a salir alineado a la izquierda tanto nombre completo como fecha permiten ser ordenados por esa columna y además permiten ser buscados es decir se puede buscar por fecha y se puede buscar por nombre vale sin embargo las columnas de edición y de eliminación pues no permiten ni ser buscados ni ordenarse vale entonces volviendo aquí a nuestra clase creamos un constructor para esta clase que reciba como parámetro el índice de la fila que será el primer elemento que será el id row a continuación ya pondríamos id entrevista que nos va a permitir personalizar las llamadas funciones para tanto editar como eliminar esa entrevista después el nombre del vamos a poner aquí nombre completo para que lo llamemos igual nombre completo vamos a eliminar todo esto tendríamos nombre completo hemos dicho la fecha string fecha bueno vamos a conservar el tipo es decir date time fecha vale y ya está entonces esto lo eliminamos y decimos bueno estas son las que nos obliga data table es decir el row id que corresponde precisamente al índice y row class que en principio estaría vacío es decir no se va a aplicar ningún estilo visual a esa tabla porque lo vamos a aplicar directamente sobre el propio script vale a continuación lo que hacemos es cumplimentar cada uno de estos parámetros nombre completo nombre completo que será igual al parámetro que se pase al constructor después tendríamos la fecha la fecha de la composición de fecha y hora con lo cual tendríamos que poner fecha to string vale y ahora vamos a poner url evita entrevista esta ya la tenía yo trabajada de otro de otro ejemplo evita entrevista que es pues que directamente va a ser un enlace bueno que el hr va a ser un javascript va a ser una función una llamada a función que va a recibir como parámetro el id entrevista que es el parámetro que basábamos aquí la función vale esto no lo vamos a encriptar por ahora por no complicarlo vale y lo que vamos a hacer es que visualmente pues lo vamos a representar con un icono vale que ahora buscaremos este recurso y lo pondremos aquí en la carpeta de imágenes para que lo cargue y vamos a ponerle un título para que ponga el ratón se edita esta entrevista y esta entrevista vale vamos a ver esto por ahí vamos a limpiar un poquito todo esto vale y lo mismo con eliminar la entrevista lo que vamos a hacer es poner un enlace esta va a estar representada visualmente por un icono que va a ser una cruz entrevista lo mismo pasamos el id y ponemos un tooltip de elimina esta entrevista vale perfecto pues entonces ya tendríamos cada una de nuestras columnas de la tabla ya cumplimentada una con el nombre otra con la fecha y hora otra que permite evitar la entrevista y otra que la permite eliminar vale entonces tendríamos que implementar estas dos funciones la de evita entrevista entonces me voy al script propio de gestión entrevista function evita entrevista como recordáis bueno lo estamos viendo aquí se pasa como parámetro el id de entrevista entonces id entrevista y hacemos page method edita entrevista id entrevista y el callback que sería on tal vale nos creamos también la función del callback que va a tener un resultado si ese resultado el resultado va a ser un array de string con lo cual el primer elemento vamos a comprobar que que sea ok para procesar esa información y de lo contrario si no ok es que ha habido un error con lo cual muestra mensaje de información modal resultado cero que sería el mensaje que es de tipo error y que no refresque la página vale en el caso en el que efectivamente se haya podido editar bien esa entrevista vamos a obtener la información mediante json entonces var info entrevista igual a json todo esto ya es agascree lo vamos a parsear y es resultado uno es decir en el segundo elemento porque empieza en el cero el índice en el segundo elemento del array de vuelto vamos a tener un json con la información de la entrevista vale y ahora lo que vamos a hacer es rellenar nuestro formulario entonces vamos a llamar texto fecha entrevista vamos a decir que vamos a dar aquí info entrevista punto y vamos a poner fecha texto hora lo mismo vamos a coger también si no recuerdo mal vamos a ver esto lo cerramos era fecha la hora el nombre texto nombre val info entrevista nombre texto apellidos val info entrevista apellidos el dni texto dni info info entrevista dni tenemos el teléfono texto teléfono teléfono tenemos si asiste o no en este caso lo que vamos a tener que hacer es la comprobación primero que si info entrevista asiste es igual a 1 entonces check asistencia la propiedad checker está true y en caso contrario será falsa por otra parte valoración texto valoración val info entrevista valoración vale y una vez cargado lo que vamos a hacer es poner el foco en la fecha por ejemplo vale esto es una vez devuelto la información de la entrevista pero claro necesitamos implementar lógicamente este web method que acceda a base de datos coja la información y nos la devuelva en un array json ¿cómo se hace? pues lo que vamos a hacer es crearnos en nuestro gestion entrevista punto cse al igual que hemos creado guardar entrevista pues nos creamos otro web method system.web.services.web.method public static string que hemos dicho que es un array de string se tiene que llamar el método edita o sea el web method edita entrevista que tiene un parámetro que va a ser id entrevista que va a ser de tipo string vamos a devolver un array que va a tener dos elementos vamos a crear un manejador de excepciones y le vamos a decir que si ante una excepción que el primer elemento de ese array devuelto sea el mensaje de error vale a continuación pues lo que tenemos que hacer es coger la entrevista entrevista vale lo que estoy haciendo es llamar a un método que se llama catbyid es decir que va a coger por el id por la primary key la entrevista que le estoy pasando por parámetro que va a ser pues el id entrevista vale y este método lo que me va a devolver es el objeto entrevista que es el que luego voy a parsear json para cogerlo desde javascript como veis aún no tengo implementado este método que es getbyid así que lo vamos a implementar nos vamos aquí a la clase entrevista bll que es la que tenemos aquí entrevista bll y digo que va a ser de tipo estático public static va a devolver un objeto de entrevista se va a llamar getbyid va a recibir un parámetro que va a ser de tipo entero vale va a devolver hemos dicho entrevista resultado en principio lo inicializamos a nulo ante un error no va a hacer nada es decir que pasaría por aquí al ser nulo pues devolvería nulo vale entonces lo primero que vamos a hacer es definir el contexto entonces lo hemos llamado el contexto proyecto prueba container lo llamamos new vale ya tenemos definido nuestro contexto a continuación ya utilizamos link queue para acceder a buscar para empezar a buscar nuestra entrevista para ello pues lo que hacemos es resultado es igual a from e in b entrevista set ui where e id entrevista es igual a id entrevista set e y debe devolver un único elemento es decir uno o ninguno pero no puede ser más de uno con lo cual vamos a coger single y vamos a forzar el tipado para que sea de tipo entrevista esto no sería necesario pero es por forzar que no nos confundamos perfecto pues ya tendríamos nuestro método getVide no volveríamos otra vez aquí ya como veis ya no aparece en rojo vamos a comprobar que no sea nulo porque en el caso de que sea nulo vamos a decir que no hay no se ha encontrado ninguna entrevista con este id vale en caso contrario pues vamos a tener que el primer elemento de nuestro array va a ser el ok para que lo demos por bueno y el siguiente vamos a crear una estructura de vuelta que es la que vamos a pasar a json entonces vamos a crear una variable temporal y vamos a ver que campos nos pedía hemos dicho fecha hora nombre vamos por parte fecha pues entrevista fecha date to short date string vale y ahora ponemos la hora entrevista fecha va a poner to string y vamos a poner un formato que sea hh mm vale después vamos a ver nos pedía fecha la hora el nombre lo apellido el nombre entrevista nombre apellidos entrevista apellidos después tenemos dni teléfono dni teléfono después tenemos y asiste asiste y tenemos valoración vale vamos a ver perfecto cuando ya daremos crear nuestra estructura perdón nos sigue faltando aquí id entrevista entrevista id entrevista to string vale este id entrevista nos ha faltado también aquí que es algo que nos va a permitir saber si estamos en edición o en alta de una entrevista y de entrevista seleccionada val info entrevista perfecto vale ahora lo vamos a pasar a json para ello hacemos uso de una extensión que es java serializer serializador igual a new vale y decimos que el resultado el elemento de posición 2 del resultado va a corresponderse con la serialización json de la estructura que acabamos de crear con la información de la entrevista vale pues ya tendríamos aquí esto creado nos faltaría coger los iconos que ahora mismo los voy a coger de tanto la edición como de la eliminación vamos a ver este es uno y nos sigue faltando el de la edición vamos a ver vamos a ver el icono editar vale tenemos aquí y ahí copio vale nos venimos aquí pego perfecto tenemos icono editar y tenemos una cruz vale vamos a vamos a ver si nos faltaría algo tenemos ya el web method que es el que acabamos de no perdón tenemos el de la edición que es este nos faltaría otro que sería el de la eliminación que es el que teníamos aquí elimina tipología pues venga vamos a implementarlo exactamente lo mismo function elimina tipología se le pasa un parámetro que sería entrevista paje metos elimina entrevista y tiene un callback que se llamaría on elimina entrevista creamos la función de callback tiene un resultado si ese resultado ese resultado es ok pues entonces muestra un mensaje de entrevista eliminada correctamente que no resete y en caso contrario devolvería el error y tampoco refresca la pantalla vale ahora vamos a implementar nuestro web method que realmente elimina pues entonces nos vamos aquí a nuestro entrevista gestión de entrevista cs añadimos system web services web method devuelve un string que va a ser un ok o un error se le pasa el parámetro del id de la entrevista vale lo inicializamos a vacío es decir como correcto en caso de error nuestro manejador de errores pues lo que va a ser poner el error es decir que más perfecto y aquí le devolvemos el resultado entonces lo primero que vamos a hacer es entrevista vamos a coger la entrevista por comprobar que efectivamente el id que se ha pasado corresponde con una entrevista entonces if entrevista es distinto de nulo pero en caso contrario hay un error no se ha encontrado ninguna entrevista con este id vale en caso de que exista le elimino resultado igual entrevista eliminar este método ya lo habíamos creado anteriormente lo tenemos aquí vale dentro de entrevista bll tenemos eliminar se le pasa el objeto y directamente lo que hace es primero lo encuentra en base de datos a través del inqueue y después lo elimina del contexto vale entonces ya estaría entonces comprobamos el resultado si es vacío es que no ha habido ningún error con lo cual el resultado es correcto y en caso contrario digo que el resultado es igual a error más el error que haya dado vale pues ya tendríamos implementado nuestro web de eliminar la entrevista vale bien que nos quedaría pues en nuestro script principal lo que vemos es que todavía nos queda pendiente el cargar todas esas entrevistas que tenemos en base de datos pues bien vamos a crear ese método se debe crear en portal web method así que vamos a portal web method ya lo habíamos explicado anteriormente no hacía falta precisamente crear una estructura conforme a la tabla que es la que ya hemos creado o acabamos de crear básicamente aquí lo que estamos haciendo es inicializar el JSON al máximo permitido por si nuestra tabla es muy grande que no tengamos ningún problema a continuación aquí lo que hacemos es crear un booleano de si el orden aplicado sobre la columna seleccionada es ascendente o descendente en base al parámetro de orden de columna que sería este este parámetro lo proporciona el propio data table el script data table y aquí lo que estoy haciendo es una comprobación que por cierto hay que actualizarla de que si el usuario está pulsando sobre una columna que no permite ordenar como puede ser el caso de la edición o la eliminación es decir nosotros únicamente hemos dicho que permitimos ordenar por el nombre y por la fecha entonces nosotros aquí decimos que si la columna por la que hay que ordenar es distinta de 0 y distinta de 1 pues que entonces que por defecto que ordene por la 0 que sería el nombre el número total de registro lo vamos a calcular o sea lo vamos a obtener que el número total de y vamos a poner aquí que esto de entrevista entrevistas entonces en este caso pues vamos a ver tendríamos que pasar por aquí ningún parámetro bueno solo la búsqueda por si se ha introducido un texto de búsqueda vamos a cambiar aquí vamos a poner otro nombre que sea n entrevistas total vale que es el número total de entrevistas y esto me he comido aquí un paréntesis esto aquí perfecto vamos a crearlo public static int que va a ser de tipo entero lo que va a devolver que va a ser el número total de entrevistas que hay en base de datos por el parámetro de búsqueda texto búsqueda que puede que esté vacío ese parámetro es decir que busque todo con lo cual e in resulta igual a 0 por defecto va a haber 0 ponemos nuestro manejador de excepciones no va a hacer nada si hay una excepción resultados vale inicializamos el contexto vamos a copiarlo de aquí abajo mismo para no escribirlo vale y ahora hacemos la consulta bar consulta igual a from e in b de entrevistas o sea de todas las entrevistas bueno perdón vamos a hacer aquí primero vamos a declarar la entrevista que va a ser tipo una lista de entrevistas es igual a null vamos a ver entrevistas null y aquí vamos a ver entrevistas es igual si el texto búsqueda length es mayor de 0 entonces voy a comprobar que hemos dicho word en nombre word en nombre trim to upper para compararlo exactamente contains texto búsqueda o e fecha to short a text string contains texto búsqueda la fecha también puede contenerlo select e y ahora aquí to list entrevista es decir que devuelva toda la entrevista que contengan este texto en el caso de que se haya pasado un texto y en caso contrario la entrevista va a ser from e en vez de entrevista set bueno realmente podemos hacer lo siguiente sería vd entrevista set to list entrevista es decir todas vale y ahora si entrevistas contiene alguno algún elemento resultado igual a entrevistas count vale y aquí para hacer una comparación más exacta texto búsqueda va a ser texto búsqueda sin espacios laterales y mayúsculas para que pueda hacer la comprobación del texto correctamente vale de esta forma vamos a obtener el número total de entrevistas que hay en base de datos esto para que nos va a servir para el paginado es decir vamos a saber cuantos elementos en total hay para ver cuantas páginas se tienen que que maquetar visualmente este es un parámetro que nos pide el script de data table vale eh bien entonces que vamos a hacer pues coger la entrevista un gato osea vamos a coger todas las entrevistas desde el elemento que se le pase desde el paginado cuantos elementos tengo que coger por que columna tengo que ordenar y si de forma ascendente o descendente vale vamos a filtrar por el texto de búsqueda entonces vamos a ver voy a coger una una función de de ejemplo vamos a ver vamos a hacerlo directamente nos vamos aquí otra vez entrevista bll tiene que devolver un ilist vamos a ver si efectivamente devolver un ilist pues public static ilist entrevista es un get all esto es int esto es int esto es int esto es bull y esto es string ilist entrevista resultado igual a nulo vamos a ponerle una única fila vale bien pues exactamente igual que en los anteriores lo que tenemos que hacer es inicializar nuestro contexto lo copiamos de aquí lo pegamos vale entonces tenemos por aquí texto búsqueda hacemos exactamente lo mismo bueno lo llamamos aquí rowsit pero es texto búsqueda por ejemplo vale texto búsqueda trim to upper vale y ahora lo que hacemos es por una parte ya hemos inicializado el contexto ahora lo que vamos a hacer es que si bueno inicializamos aquí resultado vale vamos a copiar de aquí exactamente lo mismo vale esto aquí perfecto y bueno esto ya es resultado esto aquí también resultado resultado vale y ahora if resultado any o sea si hay algún resultado entonces resultado igual a resultado y ahora vamos a coger los elementos que nos pase por vamos a ver por parámetro es decir resultado punto y vamos a decir que pase por alto y display start vale vamos a coger solamente y display length y tu list entrevista vale perfecto pero antes tenemos que ordenarlos if resultado any resultado any vale digo que if is or call igual a cero es decir voy a ordenar por nombre por nombre ordeno por nombre entonces resultado igual con r en resultado order by r nombre ascending select r to list y for orden ascendente en caso de que sea por orden descendente descending el hacerlo así pues así que puede que nos lleve más tiempo ir parámetro por parámetro y bueno y añadiendo más línea de código pero al final lo que vamos a conseguir es que la consulta que se lanza a base de datos sea justo la que está solicitando el usuario es decir si está solicitando el usuario ordenar por nombre de forma ascendente esa es la consulta que al final se lanza en base de datos estas consultas de link queue al utilizar el entity framework se van a compilar es decir como si se trataran de procedimiento almacenado en base de datos con lo cual las consultas van a ser muy rápidas vale y aunque nos lleve más tiempo el crear este tipo de métodos después van a ser mucho más ágiles esas consultas así que bueno seguimos codificando el se si es 1 ordeno por fecha que son las dos únicas columnas por las que permitimos ordenar fecha y fecha perfecto y ahora una vez que ya lo tengo ordenado efectivamente pues cojo los elementos que sean vale y aquí perfecto ya pues ya estaría nuestro método getol nos volvemos entonces al page mezzo ya se nos quita el método como rojo porque ya lo acabamos de implementar y ahora lo que tenemos que hacer es ya tenemos toda la información de base de datos y lo que tenemos es que traducirla a esta estructura de tipo entrevista listado que es la que va a encajar con el modelo de la tabla entonces vamos a crear un método que se llame convierte a entrevista listado vamos a ver lo vamos a crear también aquí en nuestra clase entrevista bll vamos a añadir aquí al final vale va a ser public static va a ser de tipo ilist entrevista listado vale bien vamos a ver ilist entrevista entrevistas esto que quiere decir mediante la definición de este método lo que estamos haciendo es que toda lista de entrevista se pueda automáticamente convertir a una lista de entrevista listado vale entonces lo primero que hacemos es comprobar bueno vamos a entrevista listado resultado igual a null vamos a definir la devolución vale y ahora decimos que si entrevistas distinto de null han entrevistas any es decir si no es nulo y contiene alguno entonces vamos a procesarlo entonces for x igual a 0 x menor entrevistas count x más más y decimos que entrevista listado tmp igual a null y aquí está nuestro constructor es decir el índice de fila que sería x el id de la entrevista que sería entrevistas x y de entrevista el nombre completo que sería entrevistas x nombre más entrevistas x apellidos vale ahora la fecha que es en date también es decir entrevistas x fecha perfecto y ahora lo añadimos a la lista es decir si hay alguna inicializo esa lista ahí perfecto y resultado añadimos este elemento ya lo tendríamos ya tendríamos un conversor de entrevistas es decir de la estructura de base de datos que hemos tenido con la búsqueda a una estructura de tipo tabla visual vale con esta estructura bien volvemos entonces y decimos ya tenemos este método tenemos también el método de editar y de eliminar vale y ya está entonces básicamente lo que tenemos que hacer es llamar a que se pinte esta función vale que la hemos llamado getEntrevistasExistente y la vamos a mostrar justo cuando se cargue es decir justo cuando hemos cargado gestión entrevista spx terminamos llamando a esta función javascript bien pues vamos a nuestra página principal incrementamos la versión de nuestro script es decir aquí que vamos por la 3 pues ya vamos por la 4 guardo y compilamos a ver si no lo hemos dejado nada atrás parece que no vale ya está cargando bien pues vamos a hacer una prueba vamos a ver no no está llamando un segundo portal web method portal web method carga entrevistas existente copiamos a ver si lo hemos llamado exactamente igual aquí carga entrevistas existentes si se llama igual vamos a ver f12 aquí hay una definición que está mal data table bien data table no lo hemos cargado bien el script vamos a ver vamos a la página principal aquí página principal y hemos cargado data table bootstrap el css a ver si no hemos dejado algún otro atrás debería estar solamente data table jQuery si nos falta uno nos falta uno que sería este vamos a ver efectivamente vamos a ver nos falta un script de data table jQuery data table min lo copio paro aquí de la depuración y lo voy a pegar aquí en el script vale ya está la referencia volvemos otra vez a compilar bien perfecto ya nos carga aquí la información esto es que lo hemos guardado dos veces antes del formulario pero vamos a ver voy a maquetar mejor esto para que ocupe todo el ancho margen auto nada 100% guardo me tengo aquí actualizo vamos a ver aquí debe haber un call span call span de 4 perfecto aquí son 1,2,3 4 1,2,3,4 y aquí en principal tenemos 1,2,3 y 4 vale vamos a nos sigue quedando esto bien a ver si así bueno esto ya lo solucionaríamos veis que aquí se queda como un espacio en blanco habría que trabajar un poquito mejor esta maquetación pero bueno básicamente como veis bueno aparece ya aquí el nombre aparece aquí la fecha los iconos de editar si os fijáis abajo está interpretando aquí abajo en la barra de estado del propio navegador ponéis a va a escribir editar entrevista 1 y este es el 2 es decir que está pasando bien los parámetros y este elimina lo mismo bien vamos aquí a pararlo porque estoy viendo que aquí se nos ha olvidado editar el nombre de la función que es entrevista elimina entrevista vamos a revisar lo que esté también aquí bien si edita elimina la teníamos mal vamos a ver elimina entrevista perfecto vale aquí vamos a actualizar la versión de nuestro screen arriba que la hemos modificado 1.1 perfecto y ahora aquí lo que vamos a hacer es uy esta no era nuestra última versión esto cierro cierro todo esto vale me voy aquí actualizo esto esto también lo cierro y volvemos a darle al play vamos a ver perfecto vale pues vamos a hacer la prueba bueno primero vamos a comprobar que esta es la información que efectivamente tenemos en base de datos me voy aquí a base de datos hago un sale all entrevista set y efectivamente aquí tenemos nuestros dos registros vale que son los mismos que nos están apareciendo justo en en nuestra web vale bien vamos a comprobar que funcionen bien estos botones este sería el de editar al pulsarlo pues efectivamente como veis se han cumplimentado todos los datos bueno esto tendríamos que corregirlo que pone aquí menos uno es decir vamos a vamos a hacer la validación que si la valoración es menos uno pues que el campo esté vacío o sea lo ponga vacío así que nos vamos aquí a gestión de entrevista y en on edit a entrevista aquí haremos la siguiente comprobación que si info entrevista valoración es igual a menos uno que entonces el valor de ese campo esté vacío pero sin embargo si contiene otro valor distinto de menos uno pues que lo ponga ya lo tendríamos actualizado nos vamos aquí actualizamos la versión de la script nos volvemos como estamos tocando solamente parte de clientes es decir todo lo que son scripts no es necesario volver a compilar con que forcemos la recarga del navegador es suficiente entonces si vuelvo a pulsar aquí como veis ya no cumplimenta este campo perfecto vamos a hacer alguna modificación voy a poner antonios y guardo no contiene elementos vamos a ver nos hemos dejado algo de atrás bueno el punto número uno es que cuando editamos vale si que se cumplimenta todos los campos se cumplimenta también el campo culto de entrevista como veíamos pero al darle a guardar vale lo que tendríamos es que verificar que estén otra vez cumplimentados todos los campos vale entonces si nos vamos aquí gestión de entrevista le damos aquí a guardar vemos que se están vale se empiezan aquí a guardar vale vamos a depurar aquí para depurar en javascript solamente podemos hacerlo si tenemos seleccionado el navegador internet explorer vale entonces vamos a parar la depuración cambiamos el navegador a internet explorer vale y le damos a depurar si nos abre ahora el navegador internet explorer como veis vamos a seleccionar otra vez esta entrevista vamos a poner aquí antonios y vamos a darle a guardar como veis me salta el punto de ruptura en javascript con el visual studio y podemos ir depurando línea por línea pulsando f10 vamos a ir depurando línea por línea vale de hecho si vamos poniendo el ratón por encima vamos viendo el valor que va cogiendo cada uno de esos de esos parámetros vale aquí uno la fecha la hora nombre apellidos el dni el teléfono si asiste o no la valoración y ya el método del callback si le damos en feria terminado dándole f5 secuencia no contiene elementos vamos a seguir depurando nos vamos a trabajar el proyecto sin parar la depuración nos vamos a gestión de entrevista y vamos a poner un punto de ruptura en el método de guardar le damos aquí volvemos otra vez aquí y le damos otra vez a guardar damos f5 y pasa directamente al web method vamos dando el f10 para que vaya depurando línea a línea fecha pasada la hora la hora vale fecha y aquí tiene que actualizar entonces le damos a e vamos a ver vamos a ver vamos a ver f11 vale aquí se produce una excepción que dice que no contiene elementos y si os fijáis es porque la entrevista que se está pasando el id de entrevista es 0 y realmente nuestra base de datos es 1 y 2 vale entonces que es lo que estamos haciendo mal pues si os fijáis vamos a ver vamos a parar la depuración que ya sabemos donde está el error y es que la entrevista si realmente es menos 1 porque es nueva sí que tiene que inicializarla pero si la entrevista es en edición debería cargarla es decir si si de entrevista es distinto de menos 1 entonces entrevista es igual a entrevista bll entrevista bll get by id imparse id entrevista vale ahora sí entonces guardamos volvemos a compilar con internet progres para depurar vamos a editar vamos a editar y de hecho la misma y la damos a guardar entra el punto de ruptura en el screen F5 para que continúe y guardado correctamente vale entonces bueno realmente no hemos cambiado el campo vamos otra vez de nuevo a añadir vamos a guardar F5 guardado vale como veis no se actualiza la tabla es decir una vez que guardemos tenemos que actualizar también la tabla para ello pues cerramos esto separa la depuración quitamos el punto de ruptura porque ya hemos visto que lo hemos corregido y lo que hacemos es que una vez que hayamos comprobado que se ha guardado correctamente vamos a recargar la tabla ¿cómo la recargamos? pues tenemos aquí nuestro método que era get entrevistas existentes nos lo copiamos y lo llamamos justo después de dar el mensaje vale de esta forma bueno si veis me está diciendo que no se encuentra este método y es porque no lo hemos declarado de forma global en javascript así que este método que está aquí declarado en línea lo que tenemos que hacer es declararlo de forma global para ello pues básicamente hacemos así nos vamos arriba del todo del documento y lo inicializamos y ahora veremos como si que se nos recarga la tabla una vez que guardemos los registros entonces aquí tenemos la tabla como veis ya aparece por aquí el que acabamos de actualizar lo volvemos a editar le quitamos la S le ponemos una X para que veamos que ha cambiado y guardamos pone que he guardado correctamente si os fijáis ya ha recargado la página de forma automática vale y ya lo tendríamos hecho pues perfecto pues entonces solo nos faltaría probar la eliminación vale entonces para ello bueno vamos a hacer un poquito de limpieza por aquí de ventana y pestaña nos vamos otra vez aquí vamos a probar eliminar le damos otra vez al play vale quitamos ya los puntos de textura perfecto vamos por ejemplo a eliminar este que contiene la X vale entonces pulsamos sobre la X eliminada correctamente lo mismo una vez eliminada tenemos que actualizar vale entonces vamonos aquí otra vez nuestro script y que en bueno vamos a copiarnos esto que sería la función de get entrevistas existentes para que una vez eliminada la entrevista se actualice también la tabla actualizo ven aquí refresco vemos como si que se había eliminado pero bueno vamos a añadir otro registro que sea por ejemplo el día 24 a las 10 y cuarto vamos a poner a las 10 y media de la mañana nombre Bartolo Pérez con DNI 3952828A con teléfono 678676333 y guardar perfecto y ahora lo vamos a eliminar como veis directamente aparece el mensaje de que se eliminó correctamente y ya se actualiza la tabla vale si editamos el registro le ponemos que asiste le ponemos con un 5 por ejemplo un 5 y guardamos vale si ahora consultamos base de datos veremos como efectivamente vale aparece ese 5 tal vez lo echemos en falta en la tabla así que vamos a añadir la valoración y si asiste o no asiste en la propia tabla muy fácil directamente lo que vamos a hacer es en nuestro script principal vamos a añadir esos dos nuevas columnas uno sería hemos dicho bueno que vamos a ver aquí que sería asiste que no sea buscable y si ordenable y valoración que se puede ordenar y se puede esto no se puede buscar y se puede ordenar vale asiste y valoración nos iríamos entonces a nuestra estructura de tipo listado que está aquí abajo que sería asiste y valoración a ver asiste y valoración vale lo pasaríamos también como parámetro aquí en el constructor string vamos a poner in asiste bueno realmente de tipo in16 asiste in16 valoración y aquí dis asiste es igual vamos a ver if asiste es igual a 1 asiste si el se asiste no y valoración dis valoración es igual vamos a poner por defecto no disponible if valoración es mayor de menos 1 dis valoración es igual a valoración lo string vale entonces lo tenemos ya aquí y nos faltaría únicamente en la tabla en la tabla lo que hacemos es poner asistencia y valoración guardamos actualizamos las versiones de los scripts es decir tanto el principal como este que también lo acabamos de tocar y ejecutamos bueno aquí nos ha faltado algo ah vale en el conversor de entrevista a la entrevista listado pues nos faltan esos parámetros que acabamos de añadir que son si asiste que estaríamos diciendo entrevistas x asiste y valoración entrevistas x valoración volvemos a compilar ahora parece que sí que compila bien bien ahí carga ya el de este y efectivamente y efectivamente nos aparece ya tanto la asistencia como la valoración nos dice que este en concreto sí que asiste Antonio que vemos que sí ahora le vamos a decir que no guardamos y ya se ha actualizado vale lo mismo la valoración si le digo menos un si le quito la valoración en teoría va a escribir en base de datos un menos uno con lo cual la valoración me debería poner no disponible guardamos efectivamente no disponible volvemos a ponerle aquí un 10 vamos a ponerle un 12 vale asalta la valoración de que máximo es un 10 vamos a ponerle el 10 guardamos y aquí está bien pues con este ejemplo hemos visto como se puede persistir información en base de datos haciendo uso por una parte del entity framework es decir de esta capa de acceso a datos vamos a parar aquí esta capa de acceso a datos que en el dmx nos hemos creado un objeto básico que se llama entrevista una serie de propiedades aquí hablamos siempre de objetos que tiene su reflejo en base de datos como también hemos comprobado vale hemos visto que si añadimos un nuevo elemento en esa tabla o en esa base de datos podemos actualizar nuestro modelo de objetos pulsando aquí sobre el fondo update model front data base vale de esta forma tendríamos conectado nuestro modelo de objetos con nuestro modelo de base de datos hemos visto también como crearnos métodos que accede a datos haciendo uso de link queue por ejemplo aquí tenemos un método que es el obtener por id de entrevista que básicamente utiliza aquí un front o sea como si fuera un seller vale de secular server directamente pues estoy consultando esta tabla vale aquellos registros que tienen como id el id pasado vale y devuelvo un único elemento porque no se debe repetir porque es la primera y que hay vale esto sería utilizando link queue y bueno y después estarían las típicas operaciones que sería de guardar vale es decir creación después tendríamos eliminación y tendríamos actualización vale todo ello además tirando de de métodos realmente son web methods que se implementan tanto en las propias clases de cada una de las páginas como de forma genérica en lo que es un pool de servicios web vale entonces la forma de declararlo es con la directiva de web method se accede a estos web method directamente desde javascript es decir que desde javascript nosotros podemos llamar bueno como veíamos aquí precisamente desde javascript podemos llamar a código de servidor mediante a y json vale esas llamadas son además asíncronas nos permite mantener la interactividad con el usuario a través de la de la interfaz gráfica sin que penalicen que se quede colgada o paralizada esa interfaz y nada más gracias Gracias. 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 Gracias.